Como respuesta a la contingencia ocasionada por el COVID-19, desarrollamos un plan de acción de la mano de los especialistas de salud y seguridad de nuestro astillero con el objetivo de proteger a nuestros clientes y fuerza laboral. Implementando filtro y control sanitario, respeto a la sana distancia, rigurosa sanitización y limpieza, instalación de barreras físicas, frecuente monitoreo de personal, rediseño de procesos administrativos y operativos, actualización del uso del equipo de protección personal. Esto no solo para ayudar a evitar accidentes, sino también para prevenir cualquier tipo de contagio. A pesar de la naturaleza de nuestro sector, hemos logrado adaptarnos a nuevas condiciones que el COVID-19 trajo consigo y continuamos buscando las mejores soluciones a través de la creatividad y pasión por nuestro trabajo. En TNG, nos cuidamos todos.